Y aunque los demás también tenemos que ganar, colega Hay cola en el baño esperando a que este nota se la pele Me voy a limpiar con sus chalecos, pele, pele Fuck, padre, apele, boicota la tele Voy corriendo como Tom Han Atrápame si puedes, soy un Tom Han Que va más ciego que Van Man Siempre me faltan pilas pa'l Gualman, Starman Hoy John Kufi a lo mejor te cura Pero este traste va a dejar lo menos ocho puntos de sutura Los chicos del maíz tienen el cortador de césped Preparado pa'l huésped que más nos moleste Escribo algo en el hotel y escucho Tengo la cara de Jato, Ranto, Moral y Apicerum Escupe nueve milímetros para Bellum No es para menos, mi rap te rompe los parámetros No es paralelos, ni es paralelos Si eres un nazi llamo a Jafdi ¿Qué pa' qué os quiero? Imprevisible, si te parten el culo en un túnel irreversible Con MC de este calibre, puedo contar la historia interminable O denunciar que sé que a mi perro se lo comió tu madre Tú, ven y denúnciame Vas a sudar los ríos de color de frambuesa Insomnio, pereza Denúnciame Sobre la mesa varios DVDs que me pillen oferta Tú, ven y denúnciame Vas a sudar los ríos de color de frambuesa Insomnio, pereza Denúnciame Sobre la mesa varios DVDs que me pillen oferta Denúnciame Sevilla es la ciudad de Diorra Pero tengan fe La grifa tánguense ¿También te gusta el cine, José? ¿O es que te da amor? Voy de ver a un niño sangrando por un pie Estrigmata La vida es bella pero ingrata Pregunta al guarro que la maltrata Verás que esto no sucedió en Manhattan Ni yo soy África bambata Guapo, joven, latino y bailo bachata Desenfoca Yo marco a Antonio, tú creó patra Ciegos de amor Bajo una catarata de cubata Te asombraste mi saber como en sí Es porque hablé con el carnet Por la emisora de frecuencia Y de los Randy en sí Fue sencillo, vine, vive en sí Aquí también son ven un taxi Te explicaré el secreto de mi recelo Es que a Meli le hizo a losca dos vinilos de caramelo Fue todo traicionero Después cojo y me entero Que el cartero siempre llama dos veces Seguía al portero Vivo en Sevilla y soy un friki campeón O te parezco de Niro Narrando es otra historia del Bronx Su, ven y denúnciame Vas a sudar los ríos de color de frambuesa Insomnio, pereza Denúnciame Sobre la mesa varios DVDs que me pillen oferta Tú, ven y denúnciame Vas a sudar los ríos de color de frambuesa Insomnio, pereza Denúnciame Sobre la mesa varios DVDs que me pillen oferta Alguien voló sobre el nido del cuco Y luego resultó que no fue más que un puto abejaruco Mi nombre es Satu A.K.J. Medio Dracul Medio Noceratu Medio tío más que tú Busco el sentido de la vida de Brian De un desfis que tuve con Meg Ryan Por el cual todavía me rayan La prensa y yo tenemos una lucha mutua Y estamos condenados los dos a cadena perpetua Yo soy Fronsac Tu DJ manco como Jean-François Tengo un pasto con los lobos de Yevodan Y soy un spot y soy famoso como un Looney Tune Y aunque tengo la cara de Sloth El monstruo de los Huni Tú, ven y denúnciame Vas a sudar los ríos de color de frambuesa Insomnio, pereza Denúnciame Sobre la mesa varios DVDs que me pillen oferta Tú, ven y denúnciame Vas a sudar los ríos de color de frambuesa Insomnio, pereza Denúnciame Sobre la mesa varios DVDs que me pillen oferta Esta canción va dedicada A todas esas ratas que están ahí Digging in the crate En busca de películas y CDs originales Slayder Assessual 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 Know what I mean Assessual 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 Gracias por ver el video.